Desde el 2021, con la creación del programa Compromiso Rural, la agroindustria de la caña y nuestros aliados hemos redoblado esfuerzos para aportar al crecimiento de la región y al bienestar de las comunidades. A través de esta iniciativa nos pusimos la meta de generar 1.500 nuevos empleos formales de calidad y de apoyar a emprendedores rurales y productores locales para que fortalezcan la economía de los municipios de nuestra zona de influencia. Hoy nos motiva saber que gracias a este trabajo con las comunidades, más de 1.460 personas de Valle, Cauca y Rizaralda se han vinculado laboralmente con la agroindustria de la caña por medio de Compromiso Rural. El proceso con Compromiso Rural fue lo más importante que me ha pasado en la vida. Me siento muy orgullosa de pertenecer a él, de pertenecer a la empresa, donde me han permitido crecer laboralmente, crecer como persona, darle un mejor futuro, un mejor bienestar a mis hijos, a mi mamá. Compromiso Rural también es emprendimiento. Cerca de 250 productores que viven en los municipios de influencia de los ingenios azucareros han encontrado en este programa apoyo para promocionar sus iniciativas en la región, identificar nuevos mercados, concretar negocios y crear alianzas. Compromiso Rural ha sido para nosotros una ventana, o sea, ha sido como esa ventana que nos ha permitido mostrar lo que hacemos desde acá, desde territorio, mostrar lo que hacemos con las mujeres. Estas ferias nosotros las encontramos altamente positivas porque Compromiso Rural no solo lleva a los emprendedores a este tipo de eventos, sino que también están en un acompañamiento de apadrinamiento y necesidades que tenemos en nuestra región. Con Compromiso Rural, hoy la agroindustria de la caña le dice al suroccidente colombiano Estamos orgullosos del empeño y el trabajo conjunto que hemos hecho por nuestra región.